Martín Ariel López Salazar es el nuevo Subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Sonora, tomando protesta y ejerciendo funciones a partir del día miércoles 15 de agosto. El objeto de esta charla, de esta plática, es presentarles a quien a partir del día de hoy ocupará el cargo de su Procurador de Control de Procesos. Esa persona está a mi derecha, es el licenciado Martín Ariel López Salazar. A partir del día de hoy se integra a la Procuraduría General de Justicia del Estado con el cargo de su Procurador de Control de Procesos. En unos momentos más vamos a tomarle la protesta de ley. Ariel es un excelente abogado, al día de hoy se desempleó. El nuevo Subprocurador jurídico de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado tiene una vasta experiencia en el litigio, es una persona seria, es una persona en la que confiamos, en la que confía el señor Gobernador y a partir del día de hoy se integra a los esfuerzos de la Procuraduría General de Justicia del Estado por seguir haciendo de Sonora al Estado más seguro de la frontera norte. Indicó que sus inicios como licenciado en Derecho fueron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además del Servicio de Administración Tributaria, después se incorporó a la iniciativa privada retomando su carrera en el sector público en la Secretaría de Hacienda en el año 2009. Dice Martín Ariel López Salazar, protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ellas emanen, y cumplir leal y patrióticamente el cargo de su Procurador de Control de Procesos que el señor Gobernador os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado. Sin protesto. Si no lo hicieres, que la Nación y el Estado lo demanden. Muchas felicidades a Dios. Gracias. Paru y Radio Noticias punto com, Denise Robles. Gracias.